Activistas defensores de los derechos de los miembros del colectivo lésbico-gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual, se reunieron en Tecuan para organizar la formación de una red estatal de movimientos en pro de la diversidad sexual y lograr apoyos económicos para la instalación de talleres y negocios propios. La reunión fue cabezada por Alberto Cerna Mogollón, presidente de la Asociación de Homosexuales y Lesbianas de Guerrero y la defensora de los derechos humanos de ese grupo social, Celia Castañeda Moisés, quien aseguraron que es necesaria la unión de las diferentes organizaciones para bajar recursos de las diversas dependencias del gobierno federal, estatal y municipal para impulsar acciones productivas en los miembros del colectivo de acuerdo a sus perfiles laborales y exigir espacios dentro de las administraciones públicas u ocupar cargos de elección popular. El objetivo es, estamos recorriendo todo el estado para conformar una red estatal. Ya tenemos gran aceptación en Costa Grande, la semana que viene estaremos en la zona centro del estado de Guerrero para culminar con un desayuno en mayo para conmemorar el día nacional y por primera vez el día estatal. Ya lo hemos consensado y se va a llamar Red de Movimientos en Pro de la Diversidad Sexual, REMUDICETS. ¿Cuál ha sido hasta el momento el apoyo de los gobiernos, ya sea municipales o estatal? Cada asociación civil tiene su forma de trabajar y cada quien ha podido trabajar mucho o poco de acuerdo a las necesidades que su agrupación requiere. En mi caso, nosotros hemos estado muy activos en el Congreso del Estado dándole seguimientos a lo que es las iniciativas legislativas. Otras organizaciones están dentro de los temas de prevención y atención del PIH-SIDA y cada quien tiene su forma de bajar el apoyo. Conforme al gobierno del estado, nosotros ahorita tenemos buena relación con el señor gobernador del estado de Guerrero, el licenciado Héctor Asturillo y estamos en esperas que próximamente reciba ya a esta red estatal en pro de la diversidad sexual. Entonces, es lo que nosotros estamos creando este día aquí con nuestros compañeros de Costa Grande. Sí, en mayo 18 vamos a tener nuestra reunión ya estatal para darlo a conocer ya formalmente quién va a ser la presidenta, el tesorero, todas las carteras que conlleva esta red de movimientos en pro de la diversidad sexual, REMUDICETS AC. En la reunión estuvieron presentes además los activistas María Eugenia Martínez Gerardo, Karina Pérez, Gaby Soberanis, Teresa Darumbe y Rubén Estrada, además de María Asunción Guinto, quien será la asesora jurídica de la nueva asociación civil.